Acá estamos con todos los presentes, con los perros. ¡Viva la fiesta! ¡Ahhh! 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 ¡Abrainimo pensado de carajo! ¡Gracias a todos los presentes, muchachos! ¡Que se hicieron presentes en la fiesta, muchachos! ¡Venta la piaza para ustedes! ¡Que se han llegado a inventarles la fiesta, compartir esto entre todos! Esto es el partido de IGAI. Sentenciado es el maquero, inocente la cruz a un seguro. Quería pagar el finca y su merendero Milicos más extranjeros van cortando los caminos Y ese igual que el de destino Que yo mismo lo ajusté Siempre el más perjudicado será el galguero argentino No se respeta el galguero tampoco su tradición Pero esta gran pasión sigue firme en su sendero Y este orgullo bien campero Que me corre con las venas Y le digo a mi manera A los que están muy interesantes Soy galguero nacimiento Y galguero hasta la muerte ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien Martín? Bueno, la alegría como dije antes De ver galguero en todo el país Acá estamos muchachos La tarde primaveral Lo recibimos con un fuerte aplauso A los mancillistas muchachos Fuertes el aplauso Hola, buen provecho Un poquito más la voz Buen provecho a todos La alegría de poder estar Una vez más En esta fiesta En esta fiesta tan linda En esta fiesta tan linda Que organizó La barra de Fueron de fantasía Fueron de fantasía ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¡Hasta la voz! ¡Hasta la voz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!